Buenos días, hermanas y hermanos. En el evangelio de hoy, Lucas nos invita a contemplar a la persona de Jesús, que nos habla hoy, invitándonos a poner la vida en bases sólidas, en fundamentos firmes, su palabra, su vida, frente a la tentación de querer poner la vida en bases efímeras, frágiles, débiles, nuestra conciencia muchas veces egoísta y hedonista. Pidamos al Señor, nos conceda la gracia de fundamentar nuestra vida en Él, en su palabra y en su persona, que es vida. Gracias por ver el video.